Vamos, a ver cómo sale esto. Ok, venga. Crack. Aquí, aquí abajo, aquí abajo. Ya. Igual, igual tengo que irme de aquí. ¿Qué han trao? ¿Cómo el, Fox? Eh. Le engancho a este, eh. Ahí está. Tengo como un matamuerde. La que le han dado. Dios. Ay, Dios mío. Buah, ese que sale, tiene suelto. Vamos. Necesito ayuda. Necesito ayuda. No. Ah, Dios. Don Juan Carlos. Don Juan Carlos se llama. Tiene nombre de rey, tío. Don Juan Carlos primero. земero. Un. Love. Muy. Muy. plumba. No. 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 Escapó Me ha escapado Este también, joder Uf, aquí es que hay un arquero ahí arriba Tocándole lo que viene Siendo los... Espera, ahí, lo he tirado Ah, no, está aquí Muerto Bueno, pero bueno, pero bueno Hostia Yo muero, yo muero ahí Y tú conmigo Estamos lejos, eh Del respawn 19, 17 Bueno, poco a poco La última, macho Se han llevado a tres Hostia, hostia Mierda, mierda Esa es Mierda Mierda Cuidao, cuidao, cuidao Estoy murando Atrás, atrás 22, 21 Hay que ir para adelante No, no, no Si no viene Que se están jugando ahí La vida, esos Hostia, hostia Tengo, chico Tengo, chico Ah, empalmando Hostia, eh Estoy empalmando mucho, eh Estoy empalmando mucho, eh Que aquí, en este mapa En este mapa vas hasta 40 Cuidao, chico No cargao Sube, sube, por el escalero Lo engancho, lo engancho Eh, me montaba Me montaba Pero si no van A qué puta bola, tío Solo es contra el mundo Pero ahí no Bueno, mírame Lo van a limpiar, eh Me he reventado Hostia A ver, se lo engancho Ahí, ahí Hostia Ahí, ahí, ahí Me van a reventar, eh Cuando se den la vuelta Dale, dale, dale Uf, hostia Es una kill Menos que van a A pillar Oh, no Está el arquero Está aquí, tío Está el arquero Está aquí Oh, my ¿Los dagueros qué? Hostia, ese va 12-2, eh El dagueros Igual que yo Oh, oh Error 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 Está ahí A tiempo Ah, ahí no pasa nada Venga, solo a jugar otra vez Te he puesto a matar Pues sube, por la izquierda Lo veo Están quedando solos, eh Nos damos la vuelta Eso es Este por aquí Otro por aquí Vamos Let's go Ven, ven, ven ¿Qué? Me ha echado Te ha echado el jugo, eh, Nación No jodas En el último momento Joder A ver si te invito Hostia, hay uno que se llama Mojabaragas Te invito a Mojabaragas Pues si no estás reconectado, Mojabaragas No está conectado a Mojabaragas Lo he encargado a Mojabaragas Lo he encargado a Mojabaragas Nos faltará a lo mejor ¿Ves? Ah, son rapidillas Ya sabemos todas del tirón de lujo ¿Tú cuántas necesitas ganar, Mojabaragas? Porque no tienes misiones Creo que tenía seis A ver Que estoy con los Con los Fortebracho Con los Fortebracho Me quedan tres Y si va así El ritmo Enseguida Y el papi se ha desconectado ¿Sí? Es que si hago esta A ver Tengo que completar ocho Una, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete Se La de las expediciones También lo podría hacer O expediciones Completar expediciones Con calificación de A más O la de buscar recursos Por ahí, por el mapa ¿Cuánto estás haciendo? Bueno, que me Contando todas las que voy a hacer Si hago la de Combat a muerte Y hago la de batallas libres Que es unirse a batallas libres Pues Me quedaría hacer eso Una de expedición O elegir Entre hacer ocho expediciones O conseguir veinticinco Recursos por ahí Por el ¿Volver a la de las expediciones? ¿Volver a la de las expediciones No, no, no No, no No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Vengo a este! ¡Mierda! ¡Hostia! No lo ha hecho, ¿eh? No lo ha hecho, ¿eh? ¡Uf! Yo me he podido salvar, pero de milagro. Una kill menos que se ha llevado. ¿Ves el volumen del micro? ¿Se me escucha mejor? Igual es que lo tengo un poco bajo y por eso no lo tengo enfrente de la boca. ¿Me escucha mejor? Sí, ahora mejor. Ah, están en el Conqueror. ¿Me escucha bajo? No, yo te escucho bien. ¡Hostia! A ver, lo puedo subir más, pero no sé. ¡Hostia! ¿Se me escucha flojo, gente? Por el chat. Confirmarme. Te oye bien. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al volumen, cabrón! En espacios cerrados creo que nos conviene. ¡Suscríbete al volumen, cabrón! Yo me tengo que pirar. Estoy muy jodido. Estoy muy jodido. Ay. Venga que tengo un descanso Que cabrón en acción tío Está jugando mientras que está currando tío Que crack Reventarle, reventarle Estaban curando a los dos atrás tío Esto lo va bien, 21-9 Manolin como va Grande, grande Manolin Hostia Estaba con las explosiones tío Cuidado en acción, cuidado Se están calentando Se están calentando Se están calentando Se calientan Se están calentando Me revientan Me están haciendo un bukake En acción Me hicieron un poquete Un golpe me quedo Dos ¿Qué ha atado? Manu ¿Masnuelin? Corre El mejor arco corto De Esparta ¿Corto? Denuncio ¿No te gusta corto? ¿Te gustan largas? No Ojo, eh Que nos están Mira, a este lo engancho Hostia Sorpresa ¿Cuánto hay aquí? Esto es Esparta Mierda Mierda ¿Qué momento hace esto de su? Manimar94 Muchas gracias Por esa pedazo de sus dos meses En el ejército espartano Bienvenido O bienvenida a Esparta Au 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 Grande Muchas gracias, tía Oh Oh, tía Muchas, muchas gracias Pues la voy yo ¿Qué pasa, Adri? Eh, ¿cómo vais? Chicos Me suben, me suben Ahí, ahí, ahí Hostia Hostia, eh ¿Engancho a este? Juju Qué bien Has completado los Nanka ¿Los qué? Los desafíos de los Nanka Ah, tú Uf Vale, este ya está Planos épicos Morados Morados No sé cuál pillarme Lanza, seguramente Una lancita Luego Luego me la crafteo A ver qué sale Vale, le doy No Eh, alguien se ha salido Era Nacio Aunque se piraba Dice Ah, es verdad Era el descanso del curro Vale, pues lo voy dando A mí me queda una Creo Ah, no Dos ¿Hemos ganado tres? Creo que habíamos ganado cuatro No sé por qué 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 Wow, otra vez este mapa, tío, que pesado Porque son 40 kills Hay un asesino por detrás Y viene por mí Manchico, dale Atrás, atrás, atrás No, se lo mata Que quería llevar al cuarto Vale, Raxo, venga, salúdete Joder, han echado a 3, a 2 más El del mazo El del mazo Fácil es decir eso Pero el que está bajando de tenso por ti ¿Osté? Tumbo el de arriba Dale calorcito Pero uno de los mosquetes que tienes arriba está sin vidrio Andando por acá Hostia 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 Me he caído por el agujero Hostia, se me ha complicado Lo mato Ahí está Bajo, abajo Oh, mierda Me han enganchado a mí Vamos, vamos, vamos ¿Qué quiere decir eso? ¿Entra ahí un avi? Esto lo paro yo Hostia Hostia, que hay un arquero ahí dando por el culo Mierda, tú Mierda, tío 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 Coño Ah, tío Sí, 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 arriba, arriba Este fuera Este también Fuera Está bueno Venga, no necesito la cañita Guay, él Esa es Hostia Atrás, atrás Corre, corre, corre Cuidado que te enfrentas a uno Bien, bien, ha salido bien, ¿no? Es mosquete, mosquete, mosquete Uf, casi Hasta luego, a ver que no Gua, gua Hasta luego, el mato También ¿Este? También Let's go Fiesta, fiesta Eh, un daguero Atrás Uno, no, dos Van tras, mía Eso nada Una espada corta Ya ves tú Ahí va, quien se ha tignao Oh, FPC Killer Era bombita El bombita Uy, uy, uy Ahí delante, tío Joder Joder, las ralentizaciones También tocan los huevos Que flipas, ¿eh? Pero, ¿por qué no? Pero, ¿por qué no? ¿Cuánto? Qué pasa, qué pasa Eh, cuidado, cuidado, cuidado No, no, no palméis Qué fácil es decirlo Cuando el de las agastas Hace una ulti Te tira al suelo A mitad de vida y te mata Palméis, no palméis Algunos que coja el jaucha De la izquierda Manolín, tú que eres el alquero Vale, dale, calo, dale, calo Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Y este? A por él No, 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 no Se va, se va atrás Se va, se va atrás Guau, uno solo, ¿eh? Ya está Esto está hecho ya Ah, qué putada, loco Cuidado Cuidado Mataron a Manchego Manchego anti-carry Manolín, tío Manolín, tío ¿Cómo puedes decir eso? Qué broma, hombre Buah, pero si yo soy el último del equipo Bueno, le doy uno ¿Qué hora es? Pues que A ver cuántas quedan Ah, el triplete también cuenta para En combates a muerte Que quedan dos, tío Venga, juego Juego una más Y si ganamos Juego otra Si perdemos Me voy a cenar Y tenamos el infierno Es que Juego Te imagino Ahora suicidándote para Dante En plan de Porque quieres ir a cenar Nada, nada Yo nunca haría eso Guau, otra vez este mapa, tío Se complica la cosa Este se me hace pesa por eso Por lo de las 40 kills Hace un poquito el arco Por eso En el otro ¿Cuánto eran? ¿30 o 20? 30 No hay asesinos No hay vagas Bien, ¿no? Ganamos Ichi Bueno, por lo menos Me dejarán en paz Esa con el caballo Cabe tú Mamma mia Tengo caballo Tengo caballo Bueno, se han tirado todos abajo Tengo caballito Tengo caballito Hostia 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 No, 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 no Qué parío Tengo parío Ah Ah Y ya está. ¡Levanta, coño! Hola, 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 hola. ¡Mierda! Venga, va estando la habilidad. Atrás, eh, yo diría. Venga, manorín, dale caña. ¡Hostia, eh, todo lo que hay ahí! ¡Están todos juntos! Y ya está contigo. Martillo, fuera. ¡Mierda! ¡Hostia! 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 ¿Cuenta la kill si me suicido a ellos? Creo que nos resta una a nosotros. Si me la recuerdo. ¿Sí? Sí, mi putada. Vale, vale, vale. No lo hago más. Vale, vale. 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 Ey! Me voy a ir a cenar seguramente, Chihuahua, si perdemos esta Si ganamos, sí que jugaré una más Juega una más por el hombre Juega con Manolin y con Manchego Están aquí a tope en el Discord Mi horario de juego yo ya he cumplido Para el Subday, Surfed Juega equipo Mi guardia, llegué aquí ¿Como las escuelas? No tenéis uno, subiendo por las cabezas Y está solo Lo engancho, lo engancho Nadie le está pegando Esto no pega, tío Vamos, vamos, vamos Tío, el mazo como pega Bendito los dioses Duros números, eh El único que quiere es Manoelín Continuar De los números Al puto suelo, tío Al puto suelo, tío, dicho ¿Lo vamos a perder ya? Quedan cuatro Otro por aquí ¿Bien? que te vas a comprar un pc alguno de esos giri, palma ya lo digo yo vamos nada, este va a palmar este palma bueno, has intentado es como no soy MVP, ¿qué pasa aquí? MVP por la cola, ¿no? joder, ya manchego manchego ha pasado de ser MVP de antes, ahora se reduce ¿y a la hora de subir el futuro? bueno, no es sin duda ¿no? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa ahí?